The Monsters Black Pine Pa' tus cinco y seis cotorras hay un zoológico de ave Hay un millón de formas pa' yo hacer que tú te cagas Hay valor sin mediante, hay más cara y guante Yo te quito, después invierto veinte mil en un tramplante Mamá, juego, tu música y tu bulto no impresionan No eres artista, no has cantado frente a noventa mil personas, no Ni tú ni nadie a mí me va a poder topar Porque si alguien me topa, a mí me tienen que matar Mamá, raíz de cuartizar, me tienen que planchar No hay valor ni voluntad, niño, mejor vete a contar ya Esto es por rango, yo sé que eres mai piolo No va, pégate solo, mucho menos con un coro el batallón Wow, muy buenos raperos Todo esto sin sonido y su jefe sin dinero Yo te voy a decir lo que se mueve Si la gira que tú hiciste fue pa' jugar la nieve Oye, por eso el género, hoy está donde está Un amor que ya no suena, que se hace, se llama papá Que quiere venir a frontear, con cadena empeñada Dime, dime Te sientes cómodo en el mueble puñalada De CV paso pa' agua, de X5 pa' homer Pero perdiste todo y no haces show de que tú comes Respeto al cirujano, que descansa en paz Tú sonabas al lado de la hora, tú no suenas más Payaso, yo sí soy ardita de verdad Tengo colección de cheques y no son del incontaje Perdón si hablo más de tu jefe que de ti No hay nada que habla, mejor habla tú de mí Que Belino no vive donde vivía Que volvió donde la abuela Y come donde la tía En verdad que no me inspira Y lo único 6 kilos que viste fue en de mentira Yo, primeramente Respeto pa' mi hermanito el flaco Big Gay Tú sabes que lo que hermanito tú eres de lo mío Esto no va contigo nada de esta mierda Esto salió desde la zona franca La fiebre musical DJ 40 Black Black PONT Blok20 Z05 ALPHA El maldito rapero de la i MKEY RRRRRRRRRRRR cych ¡Suscríbete al canal!